esta noche en enlace méxico un día muy especial para los católicos viernes santo para los actos que celebra la iglesia en puebla existe una preparación especial es una de las imágenes religiosas más queridas y mayor número de fieles en puebla y muchos estados de la república el señor de las maravillas y cada viernes santo sale a recorrer la capital poblana en la gran procesión jesús nazareno del templo de san jose todo esto y mucho más aquí en enlace méxico cómo están muy feliz viernes gracias por acompañarnos en esta edición de su noticiero enlace méxico este es un programa especial con motivo de el día de viernes santo gracias a todos ustedes que en la unión americana nos permiten entrar en sus hogares a través de mexicanal y todos ustedes que se enlazan con nosotros desde cualquier parte del mundo a través de nuestras distintas plataformas nuestro agradecimiento por permitirnos entrar en sus hogares recordarles que estamos en facebook twitter o ex estamos en youtube estamos en instagram por supuesto estamos en nuestro portal de noticias enlace méxico punto tv y nuestro número de whatsapp está siempre a su disposición 22 27 27 25 56 para lo que gusten comentarnos nos encanta en verdad saber de todos ustedes bien vamos a iniciar en esta ocasión porque se trata de un programa especial con motivo de la semana santa precisamente estamos en el día de hoy viernes santo en la parte más importante de la semana santa día de la crucifixión y muerte de nuestro señor y bien es un día muy especial para los católicos este viernes santo y para los actos que la iglesia ha venido celebrando a lo largo de esta semana para lo cual existe una preparación especial para para todas las personas que toman parte precisamente en todas estas devociones veamos este reportaje las personas que integran cada una de las cinco cofradías participantes en la procesión de viernes santo en puebla necesariamente requieren una preparación espiritual previa la cual comienza a partir del domingo de pascua o de resurrección del año anterior bueno en primer lugar recibimos un retiro espiritual el 6 de marzo y durante todo el año acudimos a nuestras misas el primer viernes de mes a las siete y media de la noche aquí y tenemos una junta luego hay algunos grupos de apostolado que tenemos gente que es la que está más acercada a la cofradía y que bueno cada mes nos reunimos para estudiar la palabra de dios y crecer un poco espiritualmente lo especial de todas las misas es que estemos unidos que todos estemos unidos y este y no faltar para que nos tomen en cuenta para el viernes santo porque llevamos una tarjeta donde nos van sellando las asistencias los retiros espirituales se aplican primero a los organizadores de la procesión de viernes santo y después a las distintas cofradías cuyas imágenes son el señor de las maravillas jesús nazareno jesús de analco la virgen de los dolores y la virgen de la soledad el señor no necesita que lo carguemos es que lo acompañemos en su camino y que es en el camino de nuestra vida que aprendamos a sufrir a llevar las cosas con paciencia y con amor a él lo que se pretende en cada plática en cada misa a lo largo del año antes del viernes santo es fortalecer aún más la fe de cada persona y el amor hacia jesús y la virgen maría tal como lo hacen en la cofradía de los nazarenos somos mil doscientos cincuenta activos activos somos cuatrocientos a quinientos los demás a veces viene más una vez al año o nada más cuando viene la semana santa verdad o vienen de otros estados entonces es imposible de que que acudan cada mes primera vez que estoy aquí en la cofradía de nazarenos y soy de originario de san miguel santo para poder ser porteador es decir quien carga la imagen durante la procesión la preparación es la misma sin embargo se requiere haber cumplido la mayoría de edad y pertenecer por lo menos seis meses en su cofradía después de esta preparación ahora cada cofradía junto a su imagen saldrá al mediodía del atrio de la catedral para dar inicio a la procesión de viernes santo bueno pues ahí tienen ustedes estas son en este caso la cofradía de el señor de las maravillas una de las imágenes más queridas en la ciudad de puebla que cuenta con muchísimos pero muchísimos fieles devotos tanto de el estado de puebla como de otros estados vecinos incluso de américa latina muchos vienen a ver al señor de las maravillas veamos el reportaje de esta imagen tan querida el señor de las maravillas es una de las imágenes más importantes que acompaña la procesión del viernes santo y se encuentra en el convento de santa mónica desde el siglo 18 la historia primero esta imagen se hace de un árbol de aquellos años que le cayó un rayo y de ahí se hizo en la imagen de la el señor maravillas la escultura del señor de las maravillas también conocida como el señor de las tres caídas envuelve un misterio ya que se dice que su nombre proviene de un milagro que ha dado como resultado una leyenda muy popular entre los creyentes una buena mujer llevaba por ayudar a aquella persona hacer una buena obra llevaba comida alimentos a un precio le fueron a contar su esposo y un día lo encontró y le dije que llevas ahí te dio unas maravillas esas flores preciosas y levanta al señor con coraje de la servilleta y va a encontrar unos ramos de flores de maravillas para los devotos de esta imagen el 2 de julio es una fecha importante ya que se celebra la fiesta del señor de las maravillas ese día el convento de santa mónica se llena de flores y veladoras provenientes de miles de personas de toda la república e incluso de otras partes del mundo la devoción que los creyentes tienen hacia la imagen es tan grande que no dudan en pedir por sus trabajos y por la salud de sus familias el señor de las maravillas es sin duda una de las figuras religiosas más emblemáticas de puebla y si usted quiere conocerla no dude visitar el templo de santa mónica ubicado en las 5 de mayo y 18 poniente frente al antiguo hospital de san juan de dios ahí está nuestro señor de las maravillas que hoy participó en la procesión de viernes santo es la imagen que pues lleva o que a quien siguen a la cual siguen miles de personas miles de personas precisamente durante esta procesión lo acompañan y es verdaderamente impresionante ustedes tienen que venir a puebla en una procesión de viernes santo y seguramente se van a llevar una impresión pues que no van a poder olvidar y el señor de las maravillas es de las imágenes más queridas bien muchísimas gracias a jaime pimentel a susana reina durán y manuel sosa núñez gracias por sus comentarios por compartir gracias por participar en nuestro canal de youtube le invito a que se suscriba es gratuito para que pueda pues disfrutar de los contenidos que subimos diariamente para todos ustedes nos vamos a la pausa rápidamente no se vaya regresamos con más al volver el viernes anterior a la semana mayor se celebra el viernes de dolores en la persona de una de las imágenes más queridas de puebla la virgen de los dolores además es una de las devociones más importantes para los poblanos jesús nazareno estamos de vuelta continuamos en enlace méxico gracias por continuar con nosotros qué les parece si damos un muy breve viaje a lo largo de la historia un día como hoy perdí mil novecientos setenta y cuatro un campesino descubre la cámara del ejército de terracota de xiana en mil novecientos ochenta y nueve se inaugura la pérdame del louvre como entrada al museo hoy es día nacional de los veteranos de la guerra de vietnam estados unidos las efemerides que compartimos con ustedes diariamente y vamos a pasar a otro tema como les decía hoy se llevó a cabo y más tarde vamos a ver un reportaje sobre el tema la procesión de viernes santo y otra de las imágenes que es muy querida y que también tiene una cofradía inmensa es nuestro señor jesús nazareno una evolución muy importante aquí en la ciudad de puebla se encuentra en el templo de san jose y se dice que esta escultura es obra de un portugués que tuvo problemas con la santa inquisición o sea verdaderamente no se sabe se dice jesús nazareno posteriormente antes o sea cuando llegó aquí en más o menos en el siglo diecisiete fue cuando le confiscaron los bienes a este señor portugués jerónimo rodríguez y se colocó jesús nazareno en la iglesia de san pedro y como les decía hoy se encuentra en la iglesia de san jose y es una de las imágenes también centrales de esta gran procesión veamos por muchos años fue la imagen más venerada en puebla a tal grado que en los siglos dieciocho y diecinueve fue considerado el patrón de nuestra ciudad se trata de jesús nazareno cuya representación se encuentra en la parroquia de san jose y que alrededor de ella giran muchas historias milagrosas la procesión también un médico que viene de méxico trae un cáncer de próstata al ver venir la imagen se baja a verlo toda su esposa le dijo no bajes mira estás muy enfermo él orinaba cada diez quince minutos él va siguiendo al señor cuál es la sorpresa que para el martes el hombre no tiene nada pues sí hemos tenido mucha fe con el nazareno hemos participado en la procesión y pues creemos mucho en él Jesús nazareno fue esculpida en 1596 su autor un portugués de nombre Jerónimo de Rodríguez cada que se encontraba en estado de ebriedad la golpeaba con frecuencia y fue aquí en donde sucedió otro hecho milagroso que sólo el clero a través del capellán de san pedro pudo comprobar en ese entonces la pintura es sangre entonces la inquisición le echó el guante a este señor y lo hizo confesar y él confesó que en las noches cuando se embriagaba azotaba la imagen con un látigo y de ahí era la sangre es por ello que muchos feligrenses poblanos acuden a misa al templo de san josé para agradecerle los favores concedidos algunos de ellos milagrosos o simplemente para hacerle alguna petición bueno pues ahí está Jesús nazareno es muy impresionante verlo avanzar en esa procesión y es también muy querido cuenta con una una gran 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 pues compañía de seguidores que se preparan de la misma manera de la misma forma que se preparan para nuestro señor de las maravillas es una confraría verdaderamente también muy importante y bueno precisamente el viernes de la semana pasada es justo el viernes anterior a la celebración de la semana mayor se celebra el viernes de dolores y bueno precisamente la virgen de los dolores es otra de las imágenes muy importantes que por supuesto no puede faltar en la procesión de viernes santo veamos este reportaje Porfirio Ramírez Mendoza LLC presenta En la ciudad de Puebla existen 74 parroquias y una infinidad de capillas una de estas últimas es esta joya de la arquitectura del siglo XVI la capilla de Nuestra Señora de los Dolores ubicada sobre el boulevard 5 de mayo frente a la iglesia de San Francisco que fue construida por el militar el alférez Gregorio de Uruosa en 1669 El alférez muere se le iba a su esposa y su esposa destinó una parte de su casa para que hiciera una capilla La Virgen de los Dolores es una advocación de la Virgen María también conocida como Virgen de la Amargura de la Piedad de las Angustias de la Soledad o la Dolorosa Bajo estos títulos se venera a María en muchos lugares y remite a los creyentes al sufrimiento por los que pasó a lo largo de su vida al haber aceptado ser la madre del Salvador por lo cual en Semana Santa esta iglesia es visitada tanto por fieles como por turistas extranjeros Esta capilla se encuentra exactamente a un lado de lo que fue el río de San Francisco que ahora está entubado bajo el boulevard 5 de mayo En 1555 se construyó el puente que conectaba los barrios con el centro de la ciudad de Puebla por lo cual esta capilla también se conoció como la capilla de Nuestra Señora de los Dolores del Puente Distinguiendo la de la capital de la Cuatro Poniente también llamada de Dolores Esta imagen es de bulto es decir está hecha de yeso Además en esta pequeña capilla también se puede encontrar la imagen del Cristo del Consuelo el cual es visitado por muchos feligreses ya que según el padre Justino Cortés la gente acude a verlo porque les ofrece consuelo También en sus paredes se pueden apreciar pinturas del siglo XVIII realizadas por un artista de apellido Cepeda Así que si usted tiene planeado recorrer las calles de la ciudad de Puebla no olvide agregar a su lista la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores Porfirio Ramírez Mendoza LLC presentó Porfirio Ramírez Mendoza Foreign Legal Advisors LLC Todo lo legal en México Porfirio te lo resuelve Ante cualquier situación legal recuerda que no estás solo Habla con Porfirio Porfirio te lo resuelve Si dejaste algunos asuntos sin resolver en México yo soy Porfirio y Porfirio si te lo resuelve La muy querida Virgen de los Dolores como les dije muy importante también tiene una cofrería inmensa todas de mujeres y que es un personaje central en la inmensa procesión de Viernes Santo aquí en Puebla la terminación 1529 desde Seattle, Washington saludos a la familia Telles Riojano y Rojas Telles que están en Santa Bárbara Almoloya y de sus familiares desde Los Ángeles vamos a la pausa no se vaya regresamos al regresar la impresionante procesión de Viernes Santo en la ciudad de Puebla además llega Explorador para llevarnos a recordar al Cristo de la Bala Estamos de vuelta seguimos en Enlace México en este programa especial con motivos de la Semana Santa y de Viernes Santo y bien ¿qué les parece si antes de continuar revisamos las temperaturas en nuestras ciudades? veamos cómo nos van a tratar para mañana sábado la temperatura máxima en la ciudad de Houston Texas se espera de 83 grados Fahrenheit 28 centígrados la mínima 66 Fahrenheit 18 grados centígrados tendrán un día parcialmente nublado en Los Ángeles California se espera una máxima de 57 grados Fahrenheit 13 centígrados mínima 51 grados Fahrenheit 11 centígrados salga preparado el día estará con lluvias en Nueva York 58 grados Fahrenheit 14 centígrados se espera como temperatura máxima mínima 42 grados Fahrenheit 5 grados centígrados el día va a estar mayormente soleado en la ciudad de Puebla esperamos 28 grados centígrados 84 Fahrenheit como máxima la mínima 13 centígrados 56 Fahrenheit vamos a tener un día mayormente soleado así va a estar el clima en nuestras ciudades esperando por supuesto que tengan un excelente fin de semana y pasemos ahora a otros temas con la participación de más de 150 mil personas de hecho se esperan o se esperaban 160 mil personas tuvo lugar la procesión del viernes santo aquí en nuestra ciudad de Puebla en esta ciudad en donde participan todas estas hermosas imágenes que les hemos estado mostrando a los cuales los poblanos les tenemos una gran devoción un gran cariño es una de las procesiones más grandes de México e incluso de América Latina veamos el reportaje la procesión de viernes santo en Puebla contó con la participación de las cinco imágenes más antiguas y con mayor número de devotos en nuestra ciudad cada una de ellas hizo su arribo a la explanada de la catedral en donde antes de comenzar con el recorrido el arzobispo de Puebla Monseñor Víctor Sánchez Espinosa ofreció una reflexión explicando la importancia del viernes santo y de la procesión de ese día nuestra procesión pues es en silencio contemplando meditando el misterio del Cristo sufriente del Cristo del Viernes Santo para que así contemplado meditado y celebrado este misterio del Cristo sufriente lo podamos celebrar en la vigilia pascual como un Cristo resucitado glorioso vivo en medio de su iglesia la procesión del viernes santo significa para los católicos el caminar del discípulo tras su maestro hasta encontrarse definitivamente con él en casa eterna del Padre y los más de 80 mil feligreses asistentes cumplieron justamente con ello recordando el sacrificio que realizó Jesús desde las 12 del día y hasta las 3 de la tarde las imágenes del Señor de las Maravillas Jesús Nazareno Cristo de Analco la Virgen de los Dolores y la Virgen de la Soledad recorrieron las principales calles del centro histórico acompañadas por su respectiva cofradía y por sus fieles devotos además de esta gran procesión se realizaron muchas otras actividades de forma más austera pero con mucha devoción tal fue el caso de la que se llevó a cabo en el Templo de San Francisco El sentido del Viacrucis es recorrer el camino que Jesús recorrió en Jerusalén ¿verdad? y por eso es que en estos tiempos de cuaresma o en esta Semana Santa pues nos adentramos más a vivir estos momentos dolorosos de Cristo Y otra de las tradiciones del Viernes Santo son las representaciones realizadas en Pueblo Nuevo donde desde hace casi 50 años se lleva a cabo la obra Eterno Redentor sobre la vida y pasión de Cristo Fue así como Puebla ofreció un mosaico de actividades para vivir la Semana Santa plenamente para así dar paso a la paz Ahí está la información de la procesión de Viernes Santo que si alguna vez tiene oportunidad de venir y pasar aquí en Puebla la Semana Santa tiene que ir tiene que asistir para que viva esa emoción y esa devoción tan inmensa de nuestro pueblo Y bien como es viernes y como cada viernes nos da muchísimo gusto darle la bienvenida al periodista investigador Julián de Jesús Peña quien esta noche nos trae su explorador con motivo de la Semana Santa Adelante Julián Las historias y leyendas cautivan al paso del tiempo La épica batalla del 5 de mayo de 1862 en Puebla tuvo un episodio que pocos conocen y que pudo cambiar el curso de los acontecimientos y donde surge también una figura mítica que existe hasta nuestros días El Cristo de la Bala El general Ignacio Zaragoza dirigió al ejército de Oriente desde el antiguo templo de la Iglesia de los Remedios un templo de altos paredones ubicado en una elevación del terreno frente a las fortificaciones de Loreto y de Guadalupe Los franceses lo descubrieron y lo atacaron con furia Un asalto con decenas de disparos en un intento audaz por tomar la posición del comando mexicano Las balas pegaron en muros y portones de la Iglesia orificios visibles hasta nuestros días Y fue entonces que una figura de veneración un Cristo acompañante circunstancial de los defensores mexicanos recibió un balazo francés en pleno rostro quedando incrustado el proyectil en aquel nazareno de madera El asalto no consiguió el propósito y Zaragoza salvó la vida La batalla de Puebla la ganaron los mexicanos Y fue quizás también la presencia celestial de aquel Cristo que favoreció el momento histórico de Puebla ¿Quién puede saberlo? El Cristo de la Bala existe hoy en día en el Templo de los Remedios Su historia es una de las leyendas más bellas y tangibles del pasado de México La figura de ese Cristo humilde de un humilde templo de barrio de Puebla se mantiene en el mismo lugar que tuvo aquel 5 de mayo de 1862 Los fieles de hoy le depositan milagros como se les dice pues le piden trabajo salud para un enfermo la salvación de un alma e incluso un amor Julián de Jesús Peña Explorador Muchísimas gracias a Julián de Jesús Peña y su Explorador nos enlazamos contigo la próxima semana Con esto llegamos al final de esta emisión especial de Enlace México Gracias por habernos acompañado recordándoles por supuesto que es fin de semana que lo disfrute muchísimo con su familia y que sigamos todos cuidándonos comparto los saludos de Ubaldo Montes desde Laredo, Texas saludos para la familia Montes Caro que están en San Marcos Martín Totoltepec Ofelia Garduño desde Puebla, Puebla saludos a su hija Rosa Isela Cuevas Garduño en la ciudad de Los Ángeles y saludos Joaquín Arreola y a su esposa Marisa Gómez que viven en Golden, Colorado de parte de su amigo Fernando Rómulo de la Coronia Azcárate en la ciudad de Puebla Gracias por habernos acompañado sigan cuidándose muchísimo por favor como les decimos es fin de semana Vívalo en familia Buenas tardes buenas noches y los esperamos el próximo lunes para enlazarnos como todos los días aquí en Enlace México ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!